¡Hey! Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal de Ferevolution y aquí os traigo un vídeo más de vuestro amigo y vecino favorito Spiderman. Estamos jugando a Spiderman 1 en la película, vale, aquí en un emulador de Playstation 2, vale, en el ordenador, jugando con un mando de Playstation 4, lo que siempre digo para los nuevos, para el que no lo sepa. Que diga, este tío que hace grabando un juego de Spiderman en 2021, pues así soy, vale, me gusta jugar a juegos antiguos, me gusta traerlos al canal, así que nada, vamos a continuar, no me voy a enrollar mucho más. Vamos a comenzar un nuevo capítulo, el capítulo 4 ya, si no me equivoco, que se llama El Gambito de Oscorp, así que vamos allá, a ver... Estos son los años en los que un hombre se convierte en el hombre que va a ser el resto de su vida. Está sintiendo el poder de hacerte un hombre, pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Tío Ben. Nada podría llenar el vacío dejado por su muerte. Esas heridas nunca terminan de cerrarse. Esa guapa pelirroja es Mary Jane Watson. El chico es Harry Osborn, mi mejor amigo. Estuvieron a mi lado cuando murió el tío Ben. El padre de Harry, Norman, también fue genial. Incluso nos permitió a Harry y a mí quedarnos en un apartamento suyo cuando nos mudamos a la ciudad. Tengo un trabajo en el Daily Bagel. Sacándome fotos a mí mismo. La vida a veces es muy extraña. No importa cuánto quieras aferrarte a un momento. No puedes evitar que el tiempo siga adelante. Ahí está. Pues nada, parece que nos enfundamos el nuevo traje. Esto me ha dado una semana a Oscar para demostrar que podemos hacer que el suero funcione o perderemos el contrato en favor de Quest Labs. Con lo que hemos invertido en esta investigación nos llevaría a la quiebra. Supongo que Spiderman se ha dado cuenta del problema. Sí, señor Osborn. Como muestra este vídeo, Spiderman posee todos los atributos que nuestro proyecto espera conseguir. Nuestra hipótesis es que posee ADN mejorado de araña en su sistema. Estamos seguros de que un análisis de su sangre nos permitirá completar nuestro suero. Podemos modificar los cazadores asesinos para rastrear su ADN y capturarlo. Hágalo. Vale, dice, no olvides usar los controles de puntería para pasar de un blanco a otro. Pues parece ser que ya nos hemos enfundado el nuevo traje, ¿vale? Y ahí vemos a Norman Oscorp, ¿vale? El jefe de la compañía. Vamos a ver qué pasa. Aquí estamos nosotros. No sé si nos podremos mover o algo. Vale. Empieza a balancear. Perfecto. Dicho y hecho, amigo. Sin más, ¿no? Empezar a balancearnos. Pulsa salto mientras te balanceas. Vale, imagino que así. Ahí está. Nos hacen unas fotillos. Vale, ahora tenemos que ir al próximo objetivo. Es aquí. Ah, vale. Perfecto. Ahí hay un globo, ¿no? Parece ser. Perfecto. Sigue la brújula. Muy bien. Vamos a ver qué más cositas hay por aquí. Ah, vale. Ahí está el objetivo. Ya lo veo. Perfecto. Vale, pues tenemos que derrotarlo, parece. Uy, va. Ahí está. Vale, perfecto. Las hemos derrotado lanzándoles telarañas. Cuidadito ahí. Hay 12, ¿vale? Así que hay que ir con ojo. Vale, no me queda telaraña. Así que voy a coger un poquito de telaraña. Uy, va. De aquí, ¿vale? Perfecto. Recargamos. A ver, vamos a activar ahí. Ahí está la cámara. Vale, me quedan 11. Vale, ahora nos quedan 10. Ahí vienen más. Vamos a coger más telaraña. Mierda, hoy va. Es un poquito difícil de controlar. Ahí estamos. Recogemos otro poquito aquí de telaraña. Perfecto. Volvemos a activar con L1 la cámara, ¿vale? Para que nos centre los enemigos. Perfecto. Nos quedan 9. No sé si... No, no les podemos pegar, creo. Mira, aquí tenemos más telaraña. Hay que recogerla para derrotar a los enemigos. Perfecto. Vale, nos quedan 7. Hay que seguir buscando telarañas. Si no logro librarme de estos incordios voladores, jamás saldré de aquí. Vale, aquí en el cielo. También ahí vamos a intentar cogerla. Ahí estamos. Perfecto. Volvemos a activar la camarita y... A ver si lo... Vale, ya me he quedado sin telaraña de nuevo. Creo que aquí había más. Efectivamente. Vale, perfecto. Vale, me quedan 5, ¿eh? Vale, pues tenemos que buscar más telaraña. Vamos a coger vida. Ahí está. Nos recargamos de vida. Y hay que buscar más telaraña porque no nos queda. Vale, ya estoy viendo más ahí arriba. Perfecto. Uy, ¿qué nos dan? Vale, perfecto. Aquí vemos 4. Vale, nos quedan 4, ¿eh? Vale, pues nos hemos vuelto a quedar sin telaraña. Dura muy poco. Vale, estoy viendo más telaraña. Ya la he visto. Ahí. Vamos a por ella. Vamos a por ella. La cogemos. Perfecto. Vale, me quedan 3. Dos. Nos quedan. Me ha parecido haber más telaraña. Mira, ahí abajo hay más. Perfecto. Nos quedan nada más que dos, ¿vale? Así que... Así que... Uno. Por curiosidad, ¿sois reciclables, chicos? Y... ¡Oh! Perfecto. ¡Oh! Ese era el último. Pero... ¿Quién los envió? Vale, pues capítulo completado. El gambito de Oscorp, bastante sencillito. Finalización del nivel 700 puntitos. Perfecto. Cero. CAS. No sé realmente lo que es. Derrotados. Cero. Estilo de combate 280. Extra de nivel 980. Vamos acumulando 6020 puntitos. Perfecto. Pues nada, guardamos partida. Ahí está. Como veis, un nivel bastante cortito. Es lo que dije. Hay algunos capítulos que son muy cortos. Otros que duran más. Así que nada, haremos capítulo por vídeo. ¿Vale? Mejor dicho, vídeo por capítulo. Vamos a guardar aquí en la ranura 1. Confirmamos. Perfecto. Y nada, el siguiente capítulo es la estación de metro. Así que nada, chicos. Lo que siempre os comento y lo que siempre os digo. Espero que os hayáis divertido. Que hayáis pasado un rato agradable aquí conmigo en mi canal. Si os ha molado el vídeo, apoyadlo a likes. Que nos ayuda bastante, la verdad. Suscribiros para no perderos ningún próximo vídeo. Y que seamos cada vez más. Un servidor se despide. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.